¡Hab! ¿Estás ahí? ¡Hab! Bueno, Caro, estamos acá, gracias. Estoy en el estudio auditorio. Ya está Alto Camet, ubicado en los diferentes instrumentos, listos para seguir tocando. Ya sabés, hacé el pogo virtual en facebook.com barra brochen. Pero bueno, ha llegado el momento. Dulce Camet en vivo acá en Abrochen, sus cinturones. Alto Camet. Alto Camet. Recital virtual en Abrochen, sus cinturones. Caminos perfectos. Alguien busca la persona perfecta. Perfeccionándose hasta encontrarla. No sé qué camino tomará, pero no deja de buscarla. Algunos no saben de buscar, otros no saben de buscar, hay quienes dialogan con las flores, hay quienes se asustan. Todos los caminos serían perfectos. Si supieran disfrutar. Alguien busca la persona perfecta. Alguien busca la persona perfecta, perfeccionándose hasta encontrarla. No sé qué camino tomará, pero no deja de buscarla. No sé qué camino tomará, pero no deja de buscarla. No sé qué camino tomará, pero no deja de buscarla. Hay quienes dialogan con las flores, hay quienes se asustan. No sé qué camino tomará, pero no deja de buscarla. Cuando puedo disfrutar. Cuando puedo disfrutar. Cuando puedo disfrutar. Cuando puedo disfrutar. Son perfectos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!